Y ahora tengo que hablarles de una forma segura ¿Y de qué les voy a hablar? De Univista Insurance Dural, su agencia de seguros de la 79 avenida Que está esperando su llamada Porque usted puede transferir su póliza de seguro con nosotros Y obtener hasta un 40% de descuento Sin tener que esperar el vencimiento de su póliza Llame ya y va a obtener una cotización completamente gratis Para que usted pueda comparar lo que viene pagando todo este tiempo Y lo que va a comenzar a pagar a partir de ahora Le aseguro que no se va a arrepentir Llame ya, tenemos más de 30 compañías de seguros esperando por usted Tenemos los mejores precios del estado de la Florida Mire, seguro para autos personales, para autos comerciales Para casas o apartamentos propios o rentados Para camiones, seguros de vida, seguros de salud Seguros comerciales para todo tipo de negocio Llame ya, el número está ahí en la pantalla 305-351-2394 Es nuestro número de teléfono O usted puede venir a visitarnos en el 4703 Northwest De la 79 avenida de la ciudad de Doral Ahí mismo al lado de Positano Le está esperando mi querido amigo Rafael Navarro Esperándolo con más de 40 años de experiencia en seguros Tanto en Venezuela como aquí en los Estados Unidos Y espera a todos sus paisanos venezolanos A todos nuestros hermanos hispanos Para atenderles como se merecen Ya lo saben, llame ya a ese número que aparece aquí en pantalla 305-351-2394 No se va a arrepentir Yo se lo aseguro Ya lo saben Rafael Navarro esperando a todos sus paisanos venezolanos Y latinoamericanos para atenderles En Univista Insurance Doral Bien, antes de Vuela María Fernanda Vuela porque antes de iniciar Nuestro recorrido por los principales titulares del día de hoy Quiero decirles que hoy tenemos un invitado Bien especial Que trae noticia gruesa Por decirlo menos Va a estar con nosotros El presidente de la Junta de Reestructuración de Telesur Mi buen amigo el ciudadano El Citizen Leopoldo Castillo Que trae noticia Repito Que como dice él Que rompen el celofán Así que usted no se puede separar De la sintonía de la mañana Más informativa de la televisión Leopoldo Castillo estará con nosotros Antes de revisar los titulares del día Les voy a mostrar Lo que ya se está viralizando En las redes sociales Así amaneció En Caracas El Panteón Nacional El día de hoy Ya lo vamos a colocar en pantalla Ahí lo tienen Oscar Pérez Pronto te traeremos aquí Colgaron cartas en su memoria En varias zonas Frontales y aledañas Al Panteón Nacional Si puedes acercar esa fotografía María Fernanda Te lo agradezco Para que podamos detallar una cosa Porque aquí hay que aprender Decía el maestro Cabruja Que además lleva el apelativo de héroe de la nación Hay una cosa que uno tiene que entender Y es aprender a leer las señales Como se darán cuenta Estas no son pancartas elaboradas por cuatro bolsas Encerradas en un garaje Con una sábana y pintura de la mala Ahí les dejo esa Es decir Estos no son tres loquitos Que agarraron una brocha Pintura textil Y dibujaron Oscar Pérez Y lo pusieron ahí Y tampoco es fácil Colocar en la puerta Nada más y nada menos Que del Panteón Nacional En pleno centro de Caracas A pocas cuadras Del Palacio Blanco Donde está el Regimiento Guardia de Honor Y del Palacio de Miraflores Así bien extendidita una pancarta ¿Quién la pondría? Saque usted cuentas Pero así amaneció Hoy El Panteón Nacional Oscar Pérez Héroe de la Nación Ahora sí Vamos a revisar Los principales titulares Del día de hoy Recuerden Riega la voz Leopoldo Castillo Estará con nosotros En el programa de esta mañana La mañana de EBTB Vamos a comenzar Con la página de casa Ahí tenemos Grupo de Lima Condena ataques Al presidente Guaidó Colombia pide protección Internacional Para el presidente Guaidó Después tenemos que Florida en emergencia Salud pública Transconfirmación De coronavirus Al parecer son dos los casos Esta mañana Está convocada Una conferencia de prensa Del gobernador Del estado de la Florida Para hablar sobre estos temas Que Dígame 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 Los pormenores de una conferencia De prensa Repito Convocada por el gobernador Del estado De la Florida Seguimos con la página Y mientras Llegamos Bueno Florida en emergencia De salud pública Tras confirmación De dos casos De coronavirus Luego tenemos la información De que Buttigieg se retira De la campaña Por la nominación Demócrata Y les informo Que entiendo Que el día de hoy Dos de marzo Y hasta el próximo Quince de marzo Arranca la votación Temprana Para las primarias Demócratas Aquí en el estado De la Florida Así que todos los que Están inscritos En el partido Demócrata Con derecho a voto Para la escogencia De su candidato Presidencial De cara a noviembre A partir de hoy Tienen derecho a voto En la votación Temprana Entren ustedes En las páginas Del centro De elecciones Del departamento De elecciones Y allí estarán Los centros de votación También en el partido Demócrata Vamos a República Dominicana Que también confirma Primer caso De coronavirus Luis Lacalla Asumió la presidencia De Uruguay Este domingo Les reitero Que el representante Por el presidente Juan Guaidó Fue el primer vicepresidente Del parlamento venezolano Juan Pablo Guanipa Estados Unidos Podría restringir Paso por México Tras riesgo De coronavirus Y el presidente Trump asegura Que se están tomando Acciones agresivas Contra esta enfermedad Más abajo Así amaneció Este lunes El Panteón Nacional Con pancartas Alusivas A Oscar Pérez Amaneció La fachada Del Panteón Nacional de Caracas Este lunes Ahí lo tienen ustedes Además colocado ahí En la puertica Que llama Luego Tenemos Estos Tacos Por llamarlo De alguna forma Que están en el centro De nuestra página Ahí comienza Con lo de Mesa Oscar Mesa Dijo en la entrevista Con Miguel Ángel Rodríguez No todos los militares Están enchufados Borges condena Envío de medicamentos A Cuba Trascendió Que zarpó Un barco de Venezuela A Cuba Con medicamentos Diputados presentaron Plan País En España En Unión Europea Condena agresión Contra el presidente Juan Guaidó Más abajo Estados Unidos Confirman dos muertes Por coronavirus Una persona murió En Washington Por el COVID-19 Dijeron funcionarios De salud estatales Este sábado Luego Real Madrid Recupera el liderato De la liga El clásico Ahí tienen ustedes Fotografía en pantalla Esta fotografía Es de premio Bueno Edgar Ramírez Felicita a Residente Por su nuevo videoclip En el área De entretenimiento Ecuador confirma Primer caso De coronavirus Más de 2.800 muertes En China Por esta enfermedad Pasamos ahora A la lectura De la primera página Del nuevo Herald Ahí tienen ustedes Al expresidente Biden Ahí lo tenemos Será capaz Biden De superar a Sanders En el super martes El precandidato presidencial Joseph Biden Celebra su victoria El sábado En Colombia Carolina del Sur Y lo acompaña El congresista James Clyburn Ahí tienen ustedes Un pequeño resumen De lo que fue La jornada electoral En Carolina del Sur Donde repunta El ex vicepresidente Y además Se conoce De la salida De la carrera Por la nominación Demócrata De Pete Bukovic Y después tenemos Que Biden Reconoció No, no, no Allá bajito Eso, muchas gracias Reconoció este domingo Que no tiene tanta infraestructura En los estados Que votan el super martes Porque no tengo Dinero suficiente Lo cual no significa Que no tenga Las esperanzas De vencer Ahora sí Vamos a la columna Que está al lado derecho Y dice Surgen primeros casos En el Caribe Epidemia del coronavirus Los primeros casos Confirmados En el Caribe Fueron en República Dominicana Y en la isla De Guadalupe El domingo Autoridades Reportaron Que un ciudadano italiano Fue ingresado En un hospital En la capital dominicana Durante el fin de semana Por su parte La agencia regional De salud De Guadalupe Confirmó tres casos Después que un residente Del territorio francés De ultramar De San Bartolomé Y sus padres Actualmente En aislamiento De un hospital Dieron positivo Por el virus Abajo Al final De la primera página Leemos para ustedes Hay temor De un censo Inexacto De los inmigrantes El censo 2020 Debido al gran beneficio Que Florida tendría En un conteo Preciso En el censo 2020 Incluido una mayor Representación política En el Congreso Y miles de millones De dólares adicionales De fondos federales Es fácil encontrar Argumentos En favor De ser contados Si todo Todo indica Que obviamente La población flotante Creció Pero la población Residente también Y que el estado De la Florida Tendría entonces Luego de los resultados Del censo 2020 Una demografía Mayor Lo cual le da derecho A más cantidad De dinero En el presupuesto Federal Que se le asigna Al estado De la Florida Y también A mayor cantidad De representantes En los organismos Federales Va a decir En el Congreso De los Estados Unidos El tráfico humano Del régimen De Cuba Es un artículo Escrito por la Ex representante Republicana Iliana Ross Lechinen Pasamos ahora Al nacional De Venezuela Fracción 16 De julio Dice Llegó la hora De aplicar El TIAR Con toda su fuerza En Venezuela Habrá hoy Una reunión Del TIAR Una reunión Privada De la Organización De Estados Americanos Eso va a arrojar Noticias Para luego Hacer Una De la Declaración Pública Este es un trabajo Que se hace De manera Privada No porque Se lo estamos Ocultando Al pueblo No Ahí se toman Decisiones Se hacen cálculos Desde el punto De vista Técnico Es una reunión Técnica Y estratégica Que no se hace En televisión Lo que pasa Es que la globalización Y el tema De que las redes sociales Están en todas partes Le hacen creer a la gente Que si yo le voy a meter Seis cartuchos A mi pistola Yo lo tengo que publicar En Instagram Seguimos Bueno El Nacional También destaca Lo que ocurre En el Panteón Nacional Pancartas De Oscar Pérez Amanecieron Este lunes En el Panteón Nacional Guaidó Felicitó a la calle Por su toma De posesión Por arrollamiento Falleció Ciclista Conocida como Arroba Curiosa Duque Califica de productivo El encuentro Con Felipe VI Sobre Venezuela Bueno Y el bajón eléctrico Que vivieron Este domingo Buenas Buena parte De las regiones De nuestro país Por lo menos 14 estados 14 ciudades Estuvieron sin luz Aquí registran 14 ciudades Pero Aparte de eso La propia ciudad capital Estuvo un buen tiempo Varios sectores De la ciudad capital Sin luz Esto es lo que nos tiene El Nacional En su página En internet Pasamos ahora A 2001 Ciudad Universitaria Festeja Aún ante la adversidad 300 años ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste De la primera página Para el web? No me hagas esto María Fernanda Que hoy es lunes Estar ciudadano De visita En el estudio 300 años Cumple la Universidad Central de Venezuela Bueno Pedirán más requisitos Para entregar bonos La plataforma Patria Comenzará en la segunda Quincena de marzo Un plan de actualización De datos De sus beneficiados Cada uno De los programas Solicitan información específica Una de las preguntas Resaltantes Sobre la vivienda De los usuarios Le voy a decir ¿Usted se acuerda De aquel programa cómico Que había en Venezuela Que cuando alguien Estaba hablando Pasaba un tipo Vendiendo escoba atrás Y decía ¡Escoba! ¡Escoba! ¡Eso es escoba! Eso es para que usted crea Que le van a asignar Una vivienda ¿Qué vivienda? Si no han construido ninguna ¿Qué vivienda Le van a entregar? No le preguntan ¿Vive usted En vivienda propia O alquilada? ¿Vive rentado? ¿Cuánto paga? Como si Venezuela Fuera un país normal Venezuela fue Completamente anormalizada Por estos anormales Seguimos Reportan casos De coronavirus En República Dominicana Autoridades de Francia Cierran el Museo De Louvre Registran Cinco nuevos Infectados En el Ecuador El Madrid Se saca la espinita Noticia deportiva Lo ocurrido En el encuentro Del clásico Localizan A hombre Decapitado En Miranda La información Que registramos En la página Del diario 2001 ¿Qué tenemos ahora? Nos vamos a la pausa Y regresamos Con Washington Bueno Vamos a la pausa Vamos a hacer Un contacto Con nuestro servicio Informativo De la voz de América En Washington Para hablar también Del tema Del super martes Que arranca Por supuesto Mañana Y que va a definir De alguna manera Por donde va el camino De las elecciones primarias Del partido demócrata Y luego estará con nosotros El presidente De la junta reestructuradora De Telesur El Citizen Leopoldo Castillo No se vaya